Aquí estaba el motivo central, el tema del nuevo trabajo de María Carey, que ella misma nos va a ir presentando poco a poco a lo largo de estos próximos 60 minutos. Los que ya tengan el disco sabrán que no es la única versión que existe, lo que no sé si sabrán todos los demás, al menos es una noticia que recibí estando en Londres, es que este tema, este Butterfly, no surgió precisamente como una balada. En mi mente, nos decía María Carey, todo esto comenzó como una colaboración con David Morales. Decía, yo no sabía que esto al final se iba a convertir en una balada, pero cuando empecé a escribirla me di cuenta de que debería ser así, que debería dar título al álbum. Así lo hice, y por eso te encuentras dos versiones en el disco. Por cierto, en los créditos de esta segunda parte, digamos, cambiada de ritmo, se llama Fly Away Butterfly Reprise, aparecen Elton John y Bernie Toppin como coautores del tema. ¿Cómo, bueno, cuál es el proceso? ¿Por qué al final esto acaba siendo casi a medias un tema de Elton John? Eso es porque yo estaba simplemente adlibando, hice eso con David Morales, y cuando estoy cantando los remixes con él o lo que estamos haciendo, los trács son normalmente 10 minutos long, Entonces, yo solo tengo que empezar con cosas de arriba de mi cabeza. Entonces, eso es cuando empecé a cantar. Entonces, yo empecé a cantar eso, y luego empecé a repetirlo, y me dijeron, obviamente, que fue de Elton John y Bernie Toppin, entonces, eso es lo que me acredité. Ahí estaba, digamos que el pequeño carraspeo de María Carey. ¿Por qué Fly Away tiene créditos de Elton John y Bernie Toppin siendo el Butterfly cambiado de ritmo? Eso es porque me puse a improvisar este tema, como te he contado, lo hicimos con David Morales, y la verdad es que cuando canto alguna remezcla con él, o hacemos algún tipo de canción, al final los temas nos duran unos 10 minutos, así que siempre tengo que estar inventándome algo rápidamente, intentando meter letras extras. Y de pronto estaba cantando eso de Butterfly is free, to fly, fly away, bye bye, solo que ella lo cantaba, y lo cantaba mucho mejor. Lo repetí varias veces, y entonces me di cuenta de que, obviamente, eso pertenece a la canción Someone Save My Life Tonight, de Elton John y Bernie Toppin. Por eso están ellos en los créditos. Este álbum marca un cambio significativo, creo yo, con el resto de tu carrera. Tiene algunas grandes baladas, faltaría más, pero tiene mucho, muchísimo de rhythm and blues, tiene hip hop, tiene música urbana, como lo llaman las americanas. Entonces, ¿es este el tipo de música que escuchabas antes? ¿Esto es un cambio? ¿Esto es lo que antes querías hacer, pero no hacías? ¿Estás de acuerdo en que este álbum es un cambio? Yo he siempre he sido influenciado por la música urbana, creo que este álbum, he conseguido combinar algo que realmente amo y he sido influenciado con lo que me ha hecho successful. Meaning, the more ballads, the more mass appeal records. Because, I mean, there have been records that I've done in the past that were more R&B, but they never seem to get released as singles. Or sometimes people would feel that maybe it was too much of a departure for me, you know. And, obviously, record companies, when they've had success with a certain kind of thing, they're very apprehensive about people going in a different direction. But, this time, I really made the album that I really wanted to make, and then I handed it in. Siempre he estado influida por la música urbana. Creo que en esta ocasión, decía María Carey, he sido capaz de combinar algo que me encanta y que me ha influido con lo que me ha dado el éxito. Y me estoy refiriendo a las balladas y a los temas, a los discos muy comerciales. Algunos temas, algunas canciones que he hecho en el pasado en un estilo más a los rhythm and blues, nunca fueron editadas como singles. A veces porque a la gente le parecía que se trataba de un cambio demasiado grande en mi estilo, o al menos eso es lo que me decían. Está claro que las compañías discográficas, cuando han tenido éxito en una línea determinada, tienen miedo de que la gente tome otra decisión. Pero esta vez, he hecho el álbum que realmente quería hacer. Después de hacerlo, lo entregué a la compañía. ¿Qué nos cuentas de ese tema, de ese primer single, de ese Honey? La historia, la canción. Bueno, hice el álbum para Honey con Puffy y Stevie J, que trabaja con él. Y Q-Tip de una tribu llamada Quest. Y, en realidad, el álbum original de la canción es de un álbum de tres tres, llamado Body Rock. Y luego, Hey DJs, jugué sobre ello. Y escribí las letras en Puerto Rico, y eso es por eso que decidí hacer el video en Puerto Rico, porque estaba en un avión. Y estaba escribiendo y escuchando la canción, y estaba jet skiing, y después de esta pequeña isla. Y yo pensé, como, debería hacer el video aquí. Y así, es como se pasó. Grabé Honey con Puffy. Puffy es Puff Daddy, Sean Puffy Combs, también conocido como Puff Daddy. Y Stevie J, que trabaja con él. Y además lo grabé con Q-Tip, miembro del grupo A Tribe Called Quest. De hecho, el loop, el pequeño sample de la canción, el loop original, pertenece a un tema de los Treacherous Three, titulado Body Rock. Y además tengo al tema Hey DJ sonando por encima. Ojo, porque María Carey no solo conoce todos los detalles de sus canciones, las compone y elige los loops. Esta es una mujer metidísima en su propia carrera musical. Y te habla de un montón de detalles técnicos que evidentemente otros muchos solistas o cantautores desde luego no cuentan. Escribí la letra en Puerto Rico, y por eso decidí hacer allí el video. Estaba todo el rato en un velero, escribía y escuchaba el tema una y otra vez. Los ensayos, la maqueta, hacía jet ski todo el rato. Estábamos en una pequeña isla y pensé, oye, debería hacer aquí el video. Y esa es la historia, así surgió Honey. Y por cierto, el video es toda una aventura. Dime, ¿has utilizado doble, supongo yo, en la grabación de ese video, que espero haya visto todo el mundo? La única persona en el video es, en realidad, algunas de las cosas, solo porque no podía hacerlo por el tiempo, en los jet skis. Estaba realmente en los jet skis y estaba en el agua. Y me subí en el pool y todo eso. La única persona que hace de doble en ese video era miembro del equipo. Y solo lo hace porque en ese momento yo estaba haciendo jet ski. La verdad es que me aficioné mucho a ese deporte. Era yo la que estaba en el agua, soy yo la que me tiró en la piscina, pero evidentemente no soy yo la que salta desde el edificio. Y te digo por qué, porque en realidad, ese edificio no tiene piscina. Se la pusieron luego, es decir, en una edición digital, a ese edificio, a ese hotel, le plantaron una piscina. La doble fue la que se tiró desde el balcón a una colchoneta. No había piscina. Yo me tiré a la piscina del hotel en San Juan. Honey, la aventura, el video, la canción, la colaboración y las palabritas de Puff Daddy. ¡Suscríbete al canal!